Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor especialmente dirigida a este grupo de vosotros que no está en ninguna relación. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Si tú no eres del signo de Scorpio pero que estás aquí checando la lectura de una persona que sí lo es, a lo mejor te des espejo, lo que significa que te esté resonando mucho más a ti que al mismo signo de Scorpio. Empezamos por el rey de copas, la carta del juicio, el diez de oros, la carta del carro que representa el signo de cáncer y el dos de espadas. Vamos allá, signo de Scorpio. Bueno, mira, estamos aquí en una situación, o hablamos de una situación en la que Scorpio realmente como que está mirando hacia adelante, como que realmente está buscando quizá mejorar de su vida, bueno, de todo lo que le rodea, disculpa, ya sean las relaciones con la familia, las relaciones con sus hijos en el caso de que los haya, la relación con el dinero en mi vida, pues que esté todo súper bien. Bien, aquí tenemos a un Scorpio realmente confiado en sí mismo, muy seguro de sí mismo. De cierta manera es como que sí, que sí, que cada uno haga lo que le dé la gana. No te veo apegado a nada ni a nadie. Que puede que estés en una situación así, o sea, que no estás en ninguna relación porque, a lo mejor que pasaste por una ruptura difícil, pero has alcanzado una madurez emocional bastante bonita. Por lo que se está viendo, hay una situación que está llegando a su final para muchos de vosotros, ¿vale? Yo veo que te estás alejando día a día. Día a día dejas a alguien atrás. Día a día estás haciendo cosas con el fin de abrirte una realidad mucho mejor. Y por lo que se está viendo para algunos, quizá haya una persona que quiera regresar a tu vida. No es que yo quiera hablar de regresos, pero es que estamos en estas energías, ¿no? El cielo como está, ahora mismo es lo que trae, ya sea pues asuntos de papeleo, ya sea pues asuntos económicos, y como es una lectura de amor para algunos de vosotros también, que vais a estar viviendo el intento, vamos a decir así, del regreso de una persona a tu vida. Ahora, si no, Scorpio, ahora por lo que se está viendo tenemos a las energías de una persona que quiere estar contigo en compromiso, ¿vale? No es la energía de una persona que quiere, hay como estas que te cuentas y bueno, ya nos veremos, no. Es la carta del 10 de oros, es una energía que habla de casa, es una energía que habla de una estructura sólida, que habla de familia, que habla de este tipo de cosas. Por lo tanto, es como que sí, que confía en ti tanto, vamos a decir, de vivir juntos, por ejemplo, de hacer una vida juntos. Por lo tanto, claro, si tú no confías en alguien, no ibas a hacer esto. Aquí también que tenemos asuntos de papeleos para algunos de vosotros y que os va a significar algún tipo de movimiento, pero por lo que se está viendo, esto está bien. A ver, puede que haya una pausa, ¿vale? Puede que a partir de cierto papeleo que estés haciendo aquí, algunos nos va a salir pues una respuesta que digamos hasta finales de septiembre, ¿vale? Pero al fin y al cabo esto es algo que te sale bastante bien. Vale, dejando esto aparte, como te venía explicando, hay una persona que está pensando o barajando la idea de regresar a tu vida, pero esta vez ya con el fin o el objetivo de quedarse. ¿Sabes la típica persona que no se va ni con agua caliente? Pues esto, una persona que quiere quedarse. Una parte que a este ser como en su mente ya alguna vez como que tuvo ese sueño, ¿no? De que alguna vez pues que voy a conocer a alguien con quien reale mi vida o que voy a tener pues una familia bonita. La típica energía de una persona que le han inculcado este tipo de principios, ¿no? De que es mucho mejor que tengas pues una relación así firme que estar de flor en flor. Yo no veo que sea una persona de flor en flor, puede que en su día sí, pero ahora la verdad se está viendo que no. Esta persona está totalmente decidida a superar cualquier tipo de prueba, a cualquier, vamos a decir, superar a cualquier barrera que le vayas a poner. El único peor que tiene esta persona es que no habla de lo que siente, ¿ok? Para mí la energía de, como arquetivo, ese carro está volviendo super fuerte, super rápido para conquistarte, pero es como que vamos a retomar esto por donde lo dejamos. Y esto pues muchas veces es que dices, pues no, retomarlo, no, es que necesitamos aquí hablar de ciertas cosas, el averiguar si eres capaz o yo soy así capaz de aguantar o de dejar una situación o una actitud o lo que sea. Pues no, esta persona no es así y más con el dos de espadas. El dos de espadas es como un poquito dejarme llevar por lo que veo y tomar una decisión y tomar una decisión con mucha lógica y mucha objetividad. A ver, aquí tenemos mucha energía de dualidad también, que probablemente esta persona esté en otra situación. No hace falta que tenga una pareja, que muchas veces pues hay una situación laboral o familiar que requiere de esta persona pues mucho tiempo, mucha energía de dedicación, cosa que no le deja pues quizá dedicarle todo el tiempo. O sea, que ya en sus energías cuenta con que hay algo, algo fijo o algo que va a durar por mucho tiempo. O sea, si es una situación así familiar o lo que sea, esto le queda mucho tiempo. A ver, ¿qué sabes el vivo ejemplo o el típico ejemplo de una persona que se está haciendo daño por no hablar? Por no hablar, por no soltar lo que tiene que decir sabiendo. Pero es como, claro, porque yo ya tengo las cosas aquí más o menos idealizadas o idealizadas, mejor dicho, es como tiene las cosas como que cuenta con que ya sabe qué es lo que vas a hacer o qué es lo que va a suceder. Pero bueno, y al final es que se acaba haciendo daño a sí misma esta persona. La verdad, se acaba haciendo daño a sí misma por lo que he visto. Mal, fatal, fatal, porque yo veo que mal, mejor. A ver, que aquí yo no voy a decirte que si va a funcionar o no va a funcionar así, sí o sí. En general, esto es general, o sea, disculpa que esto es general. Algunos sí, algunos no, pero como carta por lo que ha quedado, yo veo que Scorpio se está yendo de esta situación. Y esta persona también se está yendo de esta situación porque no es capaz de admitir ciertas cosas o de aceptar, por ejemplo, que a partir de ahora las situaciones han cambiado. Yo ya no, no, es como que quiere retomar ese Scorpio que lo tiene visualizado en una vitrina, vale, pero es que no te vea como tal, en fin. Bien, tu mensaje del amor, si no de Scorpio, te está diciendo, aquí hay una relación, vale, que va a darse, vamos a decir, como que va a tener esa estructura en los siguientes meses. Y estuviste buscando, esperando a esto, vale, o sea, que a lo mejor lo que te está sucediendo ahora mismo es con el fin de que también averigües si quieres estar en esto, si quieres conocer a más gente, si quieres, o sea, si ya te quedas en esto, ya está, ya te quedaste. ¿Qué vas a hacer? Más adelante ya habrá más gente en tu camino en el caso de que decidas, pues, no sé, seguir hacia adelante. ¿Por qué te ha quedado la energía de la justicia, eh? Si no es Scorpio y no es una cosa que se dice a la ligera, es una carta muy seria de tomar una decisión, de poner las cosas en su sitio, de poner las cosas en su lugar, vale, de hablar y de analizar ciertas cosas y esta persona es como que no va a soportar esta tensión. En fin, vamos a ver, o a lo mejor porque tenéis algún asunto le va a pelear o que arreglar, no sé, como por ejemplo si es una pensión, si te tiene que devolver algo, una vez que esté resuelto aquello, se acabó. Yo creo que no vas a volver a ver a este ser en mucho tiempo. La carta que te ha quedado de este oráculo te está invitando a que estés buscando en ti mismo, vale, que estés buscando el amor, vale, el autocuidado que también, porque es que parece a veces que el llegar a quererte, aceptarte, el que te sientas bien, a veces es que parece un laberinto, ya sea por A o por B, ya sea porque hay gente rara a tu alrededor, ya sea porque la situación no lo permite. Entonces, pues como que te están invitando en estos días que estés haciendo esto, yo sé que Scorpio es uno de los signos que más afectados se vieron por la luna llena, pero nada va a durar siempre, nada va a estar así todo el rato. Es que en general ya empieza la cosa a estar mucho mejor, ya empieza la vida a moverse de manera pues bastante más armoniosa y más bonita. Ya sé que todavía que Mercurio está así, que Mercurio, pero no, eso no significa que todo va a estar mal. El de abril sí que ha sido bastante puñetero, pero el de ahora, pues aún así las cosas sí que funcionan bastante bien o es lo que está en movimiento. Scorpio, haz una actividad o búscate algo que te gusta y vamos a decir como que te aporta esta paz, que te aporta esta sensación de que hay una conexión con uno mismo. Es como me siento en esa conexión con mi cuerpo, con mi físico, con no sé, con lo que sea, buscar ese bienestar. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.